En los chicos que estaban ahí, que quedaron en la mitad, que iban a empezar la facultad, pero en realidad nunca la han pisado, que no trabajan porque estamos en una situación complicada y estudiar se complica también en esto de hacerlo de manera remota, la angustia que genera la pandemia. Y para eso, y voy a invitar a Au, que se sume a la charla y a ustedes también, por supuesto, lo voy a presentar como está en Instagram porque tiene más de 200.000 seguidores. Es psicólogo, especialista en familias y orientación a padres, escritor, conferecista y padre en constante aprendizaje, el señor Alejandro Schuchman. ¿Cómo le va, Alejandro? Buen día. ¿Qué tal, hermena? Muy buen día. Muy bien. Y además una voz de locutor que, mirá, te roba ahí el espacio. Ojo ahí en la radio. Ahora es la carraspera del sueño. Ay, 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 sí. ¿Se acaba de levantar? Qué afortunado. Hace un ratito, hace un rato. Alejandro, para nosotros es media mañana esto. Ustedes arrancan muy tempranito. Pensé que en tiempos de pandemia todos dormimos un poco más. Tal cual, bueno. Es una de las cuestiones que se ponen en cuenta. Algunos, déjalo ahí. Algunos. Alejandro, decíamos, la angustia que genera esto, ¿no? Porque es verdad, hay muchos que seguimos trabajando, que lo hicimos desde el principio por ser considerados, entre comillas, esenciales. Pero genera todo angustia. No poder ver nuestros viejos, ser adolescente y no poder ver a tus amigos. O estar en la facultad, que ayer los escuchaba en Iguil. Y ser ni-ni, ¿no? Porque hay chicos que no han pisado la facultad. No saben lo que es enfrentarse a un profesor. El punto de inflexión más complicado para los chicos es cuando terminan el colegio secundario y tienen que salir del limbo, entre comillas, adolescente y pasar al mundo adulto. Este es el paso más complicado y esto, lo dicen los chicos, asusta, da miedo, da mucho miedo. En este contexto se ha vuelto una película de ciencia ficción, porque los chicos, en lugar de estar cursando las primeras materias en la facultad, como me decía un muchachito el otro día en una charla, yo soy estudiante universitario, no pisé la universidad todavía. Lo veo por Zoom. Es todo muy complicado. Están con los padres, con las familias. Con lo cual, la angustia, la incertidumbre, la bronca en algunos casos y los efectos, que esta es una de las cuestiones que a mí me preocupa, que lo vamos a saber en la post-pandemia, porque creo que hay dos caminos. O aquellos que, hartos de estar con las familias, digamos, yo salgo, y si no sabía qué hacer, ahora empiezo algo, pero yo acá más tiempo no me quedo, ni salgo al mundo. O aquel que, como en una maca paraguaya, diga, me quedo haciendo la plancha porque es bárbaro. Es una gran excusa para mí. Mira, yo hubiera empezado de mil amores a estudiar, pero viste que vino la pandemia y no se pudo. Claro, ahora le echamos toda la culpa a la pandemia. La culpa que ya es la culpa al COVID. Claro, claro. Pero además se da este fenómeno que desde hace un par de años está esto de, bueno, yo me quedo acá en mi casa, si total mis viejos me van, yo estoy re tranquilo. Y lo mejor, cuando llego de donde sea de trabajar, de estar con mis amigos, tengo la comidita de mi mami y la ropa lavada y planchada. Bueno, esto se viene dando, mirá, yo escribí mi primer libro, Generación Niní, en el año 2011, en el año 2009, el diario El País de España nombra por primera vez a los niní. Los niní son aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, y yo agrego que no tienen un proyecto de vida. Algunos estudian una materia por año, como una especie de beca prolongada por hijo, o trabajan en la empresa familiar y van dos horas y después se rasgan y se quedan con el celular. Pero lo importante es que puedan tener un proyecto. Y la responsabilidad de todo lo que pasa, hablamos de chicos de clase media, que son los que pueden elegir. Los chicos que están por debajo de la línea de pobreza, en situación de exclusión social, es otro fenómeno, eso no es Generación Niní. La responsabilidad es absolutamente de los papás y las madres, que van empujando amorosamente o no, porque esta generación de padres, lo que no queremos es que nuestros hijos sufran. Ella va a tener tiempo de sufrir. Pobrecito, yo le puedo dar todo ahora, ¿por qué no se lo voy a dar? Entonces crecen hijos e hijas empachados de confort, que a los 25 años quieren ser gerente, que tienen muy poca capacidad de bancarse la frustración. Claro, por eso duran tan poco en los trabajos, los centenial, no sé, que van, dicen, no, me cansó, a mí nadie me va a mandar. Y se van. Y se van con 23 años, y los pibes ya quieren estar a la par del gerente general, del CEO de la compañía. Entonces, esto es responsabilidad de los padres, y charlamos ayer en la lindísima nota de la gente de Radio Niwil. Los padres tienen el trabajo de empujar amorosamente a los hijos, esto es, ir achicando el confort, le falten cosas y digan, a ver, si yo quiero tener el celular alta gama, si quiero tener el internet que funcione fantástico, si quiero comer sushi, tengo que laburar, porque mis hijos hasta acá llegaron. Hay una película que yo recomendaba ayer, búsquenla, porque no está en Netflix, se llama Tanguy, es un muchacho francés, 27 años, que se queda, trabaja y estudia, pero no tiene ninguna intención de irse de la casa. Y la madre empieza con gastritis, y la analista le dice, es tu hijo que no entra ni sale. Y empiezan a hacerle la vida molosa y cómoda, y le pasan las piroras a las 3 de la mañana en la puerta del dormitorio, y desaparece la remera favorita de Tanguy. Este es el laburo de los padres, y ayer creo que vos, Agus, estabas en la radio. Sí, sí, sí. Agus me preguntaba, bueno, a ver, ¿en qué momento los padres dan ese salto de preocuparse por esta cuestión, y decir, y los discursos, y empezar a hacer? En el momento en que el problema empieza a ser de los hijos y no de los padres. Mientras los padres, sostenemos el problema a los hijos, y damos discursos largos que los hijos aviso, 837, padres y madres, los hijos no nos escuchan todo el tiempo, evitemos los discursos, ya saben qué vamos a decir. Yo lo empecé a dudar, y eso que tengo un hijo de 4 años, Alejandro, y lo empecé a dudar, este pibe ya no me está escuchando. Agus. Absolutamente. Ahora, Alejandro, está bueno plantear esto y la actitud que deben tener los padres, pero supongamos un escenario, supongamos no, a ver, hablemos del escenario que tenemos actualmente, en Mendoza está un poco más flexibilizada la cosa, pero en Buenos Aires han estado muchísimo tiempo más restringidos y sin posibilidad quizás de tener un trabajo. En este contexto, ¿de qué se disfrazan los padres? Porque de repente el hijo te dice, bueno, me gustaría tener esto o comprármelo otro, y el padre le dice, anda a trabajar. Y el hijo le responde, ¿a dónde querés que vaya a trabajar? ¿Cómo se hace? ¿Que me contagie el COVID? ¿Vos me querés mandar a que me contagie el COVID? Como decía el día una pacientita. A ver, hay un montón de cosas para hacer adentro de la casa, un montón de cosas. Mirá, no podés ir a trabajar en un negocio ahora, es cierto, no vas a salir a buscar trabajo, el primer trabajo quizás en este momento no, pero ¿sabés qué? hay que pintar el galpón, y hay que pasear al perro todos los días. sí, sí. Hay que hacer, ganártelo de alguna manera. Poné la mesa, sí. Poné la mesa, mínimo, mínimo, pero empezar a poner límites, pero no desde el discurso, porque yo que me rompo el alma trabajando para que vos puedas tener lo mejor, esto no, esto evitémoslo porque los chicos cierran el oído, pero empezar a meterle responsabilidades y a dejar de facilitarle, que no sea un room service, los chicos hoy se acuestan a las 5 de la mañana, porque los padres no ponen límites para que se duerman temprano, se levantan a las 4 de la tarde y tienen la comida calentita con el plato tapado ahí en la mesa de la cocina, no. Claro, claro. Digo, mínimo que se cocinen algo, que sean unos huevos revueltos con salchichas. Entonces, es cierto, Agus, esto, que en este contexto todo es mucho más complicado. Pueden estudiar, pueden hacer cursos, cursos virtuales de algo, pueden ayudar a los hermanitos con la tarea del colegio, que están todos hartos del zoom y del... ¿Sí? Digo, pueden empezar a vivir y vibrar en modo adulto y esto es responsabilidad de los padres. Pero viste que... En este contexto todo es más cuesta arriba, pero se puede igual. Perdona, Agus, sí, dale, dale. Sí. No, lo importante es que hagan cosas, porque también está en esta época de cuarentena, sobre todo para los chicos que son universitarios, esta sensación de que el tiempo es eterno, ¿no? Tengo mucho tiempo por delante, entonces de repente, ¿para qué me voy a poner a estudiar hoy? Si puedo empezar mañana. Y sé que esto va para largo, porque me han dicho que hasta que no aparezca la vacuna, probablemente las clases no vuelvan. Entonces, está como esta sensación que imagino impacta psicológicamente, ¿no? Sí, mucho. A ver, un amigo decía, es como el día de la marmota, la vieron la película, ¿sí? Pero sin la historia de amor, el tiempo cíclico. Esto es muy complicado y es muy frustrante. Aún en los chicos y en las chicas que tenían toda la intención y todas las ganas de salir al mundo adulto y de enfrentarse con estos miedos, es muy frustrante porque, nada, es pura pantalla y las proyecciones son que va a haber un rato largo del 2021 sin clases presenciales también. Pero viste que suceden dos cosas. Por un lado, cuando sos adolescente, medio que en el futuro realmente no pensás. O sea, vos te crees como que podés con todo, bueno, voy viviendo el día, realmente no te ves laburando en algo mucho tiempo. Esa es una realidad. Y por otro lado, cuando sos papá, nos cuesta poner límites y más allá de esto de no quedarnos solo en el discurso, porque es verdad que en un momento nos dejan de escuchar y sucede con todas las edades, pero poner los límites para ayudarlo porque te sentís mal vos, o porque quizás vos no lo tuviste en su momento y decís, no, yo no voy a dejar que pase por lo mismo. Sí. A ver, el límite, Orne, es esto no, pero todo esto sí. El límite ordena, el límite no es castigo. Y hay tres cuestiones que tenemos que los padres ayudar a que nuestros hijos puedan cumplir. El umbral de frustración, esto es entender que la vida no es como uno quiere, entre lo ideal y lo posible hay una brecha grande, la capacidad de decisión, que puedan tomar decisiones por sí solos, obviamente a cordialidad que tengan, y la responsabilidad. Esto se educa, vos tenés un chiquito de cuatro, desde la cuna más o menos. A ver, es complicadísimo, es complicadísimo. Mi hijo Santi, yo tengo dos hijos, uno de 27 casi, y Santi que va a cumplir 20. Santi, cuando tenía 12, 13 años dando una charla conmigo, me había acompañado en un viaje, me decía, papá, las cosas que vos escribís en los libros, conmigo mucho no te salen. No, te la dijo, te la cantó. En la nuca. Entonces, es bien complicado, puede ser que nos ponen en juego las emociones, nos da pena, nos sentimos culpables, un montón de cosas, pero tenemos la obligación de armarles una caja de herramientas, para que puedan entrar al mundo adulto, lo mejor parados posibles. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, cuanto antes empecemos, más fácil va a ser. Es que también, es un tema el de la culpa, ¿eh? Porque, bueno, mi hijo no quiere estudiar, que se tome un año y la bancamos, vemos, y después no se quiere ir de la casa, pero si acá está tan cómodo, si acá está bien, si no necesita gastar en eso, y es medio que los padres tampoco sueltan, y no lo están ayudando los chicos. Sí, a ver, que hay responsabilidad de los padres, ¿no? En ese sentido de no querer que se vayan. Claro, a ver, el síndrome del nido vacío, no tiene que ver con sufrir por los hijos, tiene que ver sufrir por nosotros los padres, que nos quedamos solos. Y reencontrarte con esa persona que te acompaña, que, bueno, resultó ser tu marido. ¿Qué hacías vos acá? Digamos, desde hace 30 años. Disculpame, ¿tu nombre era? Tal cual. A ver, no, el año sabático, esta es otra de las cuestiones, es complicadísimo, yo lo desaconsejo, y muchos chicos en las charlas se enojan conmigo, porque les tiro abajo el proyecto. Un año sabático nunca puede ser 17 años de cumplir responsabilidades, de tener una rutina, horarios, no tener nada para hacer durante un año. En general, se complica y se multiplica por tres, por cuatro, por cinco, el año sabático se extiende mucho más. Los que quieren viajar, estudien primero que armen su proyecto y después, como lo hizo un paciente mío, que antes de la pandemia, por suerte, pudo arrancar a viajar por el mundo, pero ya se había recibido. Entonces, no les transmitamos, creo que esto, Orne Agus, es la clave, como dice Serrat, transmitimos nuestras frustraciones en la leche templada en cada canción. No les pasemos nuestros mamos a los chicos, tratemos de identificar qué emoción nos gobierna, y tratemos de entender que, de lo que se trata, mi último libro es, no uso solo vuelo, el arte de soltar a los hijos. Desde que nacen, desde la cuna hasta que vuelan solos. Me dan ganas de llorar, ya te escucho y me dan ganas de llorar. Y se trata, Orne, te mando uno, se trata de eso, se trata absolutamente de eso, y de acompañarlos. En este contexto, a ver, es todo mucho más complicado, pero mi frase favorita es difícil, pero no imposible. Totalmente. Tenemos recursos, aún dentro de la pandemia, para que nuestros hijos se vayan embebiendo de algo del mundo adulto. Hay que ser conscientes de eso, que nuestros hijos no nos pertenecen. Ale, tenemos que cerrar, nos encantó charlar con vos, y quiero irme con algo que estoy viendo en tu Instagram, que me encantó, que es el poder de elegir. Podemos elegir mucho más de lo que creemos, y podemos elegir también que al menos una parte de nuestra vida esté atravesada por la pasión, por los ojos brillantes, por la ilusión y la utopía. Podemos elegir mucho más de lo que creemos. Y la rueda gira y gira. Difícil, pero no imposible. Nos encantó tenerte. Ale, seguramente te molestaremos en otra oportunidad. Sí, es un placer. Un beso enorme, un saludo a toda la gente de esa ciudad maravillosa que es Mendoza. Te esperamos cuando pase todo esto con un rico vinito. Gracias. Bueno, cómo no, un gusto, un beso, gracias. Chao, chao. Muchas gracias a vos, gracias a vos por pasar el contactito ahí. Siempre la voz atenta, dice a vos, te va a encantar esta entrevista. Me encantó. 8 de la mañana, 45 minutos.